¿Qué es la dirección regional de educación de Pérez Celedón? ¿Qué es la dirección regional de Pérez Celedón? En ese momento estábamos en alerta roja, por lo tanto las disposiciones en su momento era que el personal administrativo, técnico docente de los centros educativos ingresan hoy a los centros educativos para coordinar tanto el proceso de revisión del centro educativo en sí, como todos los procesos administrativos y sí los estudiantes y docentes estarían ingresando el día lunes 25. Sabemos que en este momento han cambiado lo que son las alertas a nivel país, incluyendo la región del Pacífico, que es la que nosotros nos mantenemos, pero sí con las instrucciones de las autoridades que se mantuviera lo que se había acordado para el día viernes con los centros educativos en alerta roja, en zona roja. Entonces en este momento los estudiantes se mantienen todavía en el hogar con la atención a distancia, a nivel del MEP tenemos una circular desde el inicio de este año, que son las orientaciones para garantizar la continuidad del servicio educativo por un caso de fortuito, de fuerza mayor, entonces nos mantenemos con esa modalidad. Y un punto importante también es en el caso de las pruebas estandarizadas de los estudiantes tanto de primaria como de secundaria que no pudieron llevarlas a cabo en la fecha correspondiente. Bueno, a nivel nacional sí se ha tenido que hacer alguna reprogramación de algunas fechas, entre esas son la reprogramación de las fechas de las pruebas estandarizadas de los estudiantes que estaban pendientes por alguna situación, que se realizaban durante esta semana. Esas fechas de reprogramación de las pruebas estandarizadas se están pasando para la semana próxima del 25 al 29 de noviembre. En el caso de nuestra dirección regional, propiamente lo que tenemos son 16 estudiantes de primaria que tienen que hacer esa prueba la otra semana, que por alguna razón no la pudieron hacer en la fecha que la tuvieron que hacer. Y en el caso de secundaria tenemos 20 estudiantes ya debidamente identificados. El día de hoy se están recogiendo esas pruebas para entregarlas a los centros educativos y que esos estudiantes la puedan aplicar la próxima semana. Y es que debido a que estas dos semanas no se pudieron tener lecciones, es que hubo algunos cambios importantes en las fechas, por ejemplo la realización de pruebas y también lo que fue la cancelación del encuentro nacional del Festival Estudiantil de las Artes que se trasladó hasta febrero del próximo año. De igual forma, otra de las reprogramaciones que se tuvieron que hacer a nivel nacional que teníamos para estos días era el Festival Estudiantil de las Artes en la etapa nacional y esto sí se está reprogramando, una vez revisando lo que quedaba del calendario escolar, sí se está reprogramando a partir del 18 de febrero del próximo año. Porque el interés de autoridades, directores regionales, etcétera, es poder garantizar, concluir el curso lectivo, propiamente lo que corresponde a la parte académica, ¿verdad? Y este tipo de actividades nos iba a limitar un poquito, ¿verdad? Los tiempos que teníamos. Entonces fue una de las decisiones que se tomó. Bueno, pero si se mantienen son las fechas de las graduaciones y el cierre del curso lectivo 2024. Ya a nivel regional, el día de ayer que ya ingresaron lo que fueron los supervisores y realizamos una reunión, ¿verdad? Nivel y revisamos algunas fechas del calendario escolar que pudieran estar o que no se pudieron atender en su momento. La disposición que tenemos y prácticamente lo que a nivel de centros educativos tenemos que reprogramar son pruebas, fechas de pruebas, ¿verdad? Que durante estas dos semanas para atrás las tenían programadas. Entonces, cada centro educativo tiene su particularidad, ¿verdad? La instrucción era que hoy que regresaba cada director revisara qué tenía pendiente. En cada centro educativo se hiciera la reprogramación de esas fechas, de esas pruebas, ¿verdad? Se comunicara a los estudiantes, al hogar, ¿verdad? Sin generalizar porque puede ser que un centro educativo solo le quedara de algunas materias pendientes, otros que sí tenían que reprogramar todo. Entonces, lo que es esa reprogramación la estaría haciendo cada centro educativo comunicando al estudiante y al padre de familia. Sí se mantiene lo que son las fechas de ratificación de matrícula que están para el 2 al 6 de diciembre. La conclusión del curso lectivo que está para el 13 de diciembre, que es el último día que los estudiantes estarían yendo a los centros educativos. Y que ya por costumbre, ¿verdad? Realizamos la actividad que llamamos Fiesta de la Alegría o cierre, ¿verdad? Para los centros educativos que lo dispongan, que tengan sus recursos, ¿verdad? Porque también de eso depende de esto, pero estarían los estudiantes hasta el 13 de diciembre. Y igual se mantienen las fechas de graduaciones, lunes 16 y martes 17. Administrativamente, ¿verdad? También vamos a colaborar con los centros educativos en lo que es las reprogramaciones de entrega de títulos, ¿verdad? Porque sí teníamos ya una calendarización para que los centros educativos nos trajeran los títulos propiamente los que firmamos a nivel de la dirección regional, que son los de bachillerato y educación técnica, y sé que igual los supervisores que les corresponde la firma de títulos de los de sexto año, y estaremos haciendo los ajustes, ¿verdad? Para darle el chance al centro educativo que pueda concluir ahí ese proceso, pero sí garantizando, ¿verdad? Que para los días de la graduación ya tengamos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo a nivel nosotros administrativo, porque las fechas, como les decía, nos van a ir corriendo. Así que esa es una explicación importante para que lo tengan muy en cuenta los padres de familia, también sobre las especificaciones en cuanto a este cierre del curso lectivo 2024, los cambios que se han tenido y también las fechas que se mantienen propiamente a nivel del Ministerio de Educación Pública. Así que el próximo lunes 25 de noviembre nuevamente los estudiantes estarán volviendo a las aulas. Un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur, Pérez Celedón.